Que cosas tiene la vida que nos censura y enseña Cuando crees que estás más bien, el barco se te ladea Yo creo que al final de cuentas, la vida es como tu escuela ¿De qué me sirve el dinero y todo lo que he ganado? Si aquel hijo consentido, las drogas me lo quitaron Si yo hubiera estado cerca, tal vez no hubiera pasado No quiero dar el consejo y yo quedarme sin él Pero si te sobra tiempo, disfrútalo siempre bien Con los seres que más quieres y veas que te irá bien Así como yo perdí a mi hijo, sé que hay muchos padres que sufren el mismo dolor Porque la droga te hace perder la vida, la familia, la vergüenza y tu familia Y sepan que por la maldita droga, banquiones y hospitales es el último lugar Si los quieres ver sin pisos, tú debes ayudarlos Es duro ver a tu sigo en la calle destrozado Rodando como las piedras, de un lado para otro lado He logrado muchos triunfos, sé de dolor y pobreza Pero el peor de mis fracasos, sin duda es mi torpeza Hoy tendré a tener de todo, falta paz en mi conciencia Yo conozco algunas gentes, que ahora son traficantes Sepan que yo perdí un hijo Y ustedes son los cansantes Disculpen si los ofendo Pero es el dolor de un padre